Todo el mundo lo conoce, lo conoce y lo ama y lo quiere a lo largo y a lo ancho de la patria. ¡Bienvenido! ¡Fuerte el aplauso, Cacho Castaña! ¡Chocá los cinco! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué saco sin solapa! ¡Sin solapa! ¡No tenemos que alcanzar la plata para ganar solapa! ¡Muy lindo sin solapa! ¡Ja, ja! ¡Viste! ¡Claro, hay que evitar, hay que evitar! ¡Esa que sobra! ¡Está de más! Bueno, che, es un gusto tenerte acá, vos sabés cómo estamos, de contento acá, todos los muchachos del canal. Hacía tiempo que no te veían. Hace rato que no venía para la tecesidad, hacía rato y bueno, tengo unos recuerdos increíbles acá. ¡Claro! Cuando éramos chiquititos, muy chiquititos, pero empezamos acá, bueno, muchos buenos recuerdos tenemos, realmente. Bueno, hablar de tus recuerdos, de tus películas, de tus cosas, vamos a hablar de este presente tan lindo, primero, bueno, sabemos, te invitamos porque sabemos de tu conocimiento, que te gusta el folclore, de que vos estás en la música nacional, fundamentalmente en la identidad, que eso es lo que queremos rescatar en folclore, hicimos la identidad, el hombre con identidad. Ahora que hablamos de la globalización, ese sentimiento argentino. Es verdad, bueno, el folclore fue una cosa de las primeras manifestaciones artísticas dentro de la música que tuve, todo el mundo creo que empezó con su guitarrita cantando zamba de mi esperanza, y de ahí en más, bueno, además tuve la suerte de escribir, tengo unas 8 o 9 zambas, entre zambas y chacarera que ya he escrito, y algunas las grabo, las meto, así en los discos, en el medio mezcladitas. Siempre sabes un sentimiento que va con uno, lo primero que empezás a aprender te queda enraizado, ¿no?, en el alma. Entonces lo traté siempre de documentar y en los disquitos siempre mando una chacarerita, media disfrazadita, una zambita, media disfrazadita. No me cambié, no me cambié. Pero ahora las ponemos, las ponemos un poquito como para que no tiren la bronca. Pero sí, es verdad, eso es lo primero que se aprende musicalmente, lo que siempre está dando vueltas, ¿no?, en la cabeza y en el corazón. Y bueno, tenemos que agradecer también a la gente que te apoya en la discográfica. A la gente de EPSA, a la gente de EPSA muchísimas gracias. Me apoyan constantemente, me atienden bastante los caprichos. Yo somos medio caprichosos, ¿no? Pero bueno, me atienden muy bien y hace muchos años que estamos juntos trabajando, y es un placer realmente estar con esta gente. Bueno, es un placer para nosotros, ¿y qué vamos a escuchar ahora? La Gata Varela. Te escuchamos, ¿eh? Gracias. La gata sale a cantar, envuelta en adrenalina, y perfuma el escenario con inciensos y glicinas, con un código de tango, sin libros y sin escuela, y te lo dice pintando, con colores de acuarela, del mejor de los cantores, tiene la vieja enseñanza, de callar cuando se debe, y de hablar cuando hace falta, gata mojada de lluvia, que aligerando los vicios, sale a andar por las cornizas, sin caer al precipicio. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja, te da la sensación cuando camina, en vez de una mujer llegan dos minas. Parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido, parece que ya nada nos convence, parece saber todo de la vida, parece pero no es lo que parece, es una gata herida. Lo que cantan a los gritos, seguirán siendo aprendices, porque el tango no se canta, porque al tango se lo dice, con la pausa y el silencio, hay que aluden los poetas, despacito, poco a poco, para que entiendan la letra, cuando el público no escucha, la gata tiene el orgullo de tener la mente fresca en el medio del barullo. Yo también escribo y canto, sin libros y sin escuela, despacito, poco a poco, como la gata varela. Parece una torranta cuando canta, parece que se deja y no se deja, te da la sensación cuando camina, que en vez de una mujer llegan dos minas, parece medio loca y que provoca, porque el tango en su boca es un gemido, parece que ya nada la sorprende, parece saber todo de la vida, parece pero no es lo que parece, es una gata herida. Gracias, Cacho Castellín, a todos los amigos que nos visitan, les regalamos el Martín Fierro, el símbolo de folclorismo. Símbolo de folclorismo y de hermandad. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, muchas gracias.